¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda videoclase. ¡Hola! ¡Hola, Lulu! ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué crees, Lulu? El tema de hoy te va a encantar porque es algo que tú coleccionas bastante. ¿De verdad? ¿Dulces? No. ¿Pelotas? No. ¿La otra colección qué tiene? ¡De folletos! ¡Sí! ¡Sí, de folletos! Chicos, debemos de contarles, bueno, es una gran confesión, que Lulu es fanática de los folletos. De esos que dan en la calle. ¿Alguna vez no les ha pasado que vamos caminando quizá por el centro, por algún lugar donde hayan muchos negocios? Y que normalmente hay personas que nos extienden un papelito con información que puede ser interesante. Quizá información publicitaria, promocionando su negocio, quizá de algún tema de interés. Pausa el video y responde las siguientes preguntas. Bueno, ¿y qué crees que vamos a hacer hoy, Lulu? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a elaborar tu propio folleto. ¡Sí! ¿Puedo salir en mi folleto? ¡Claro! ¡Sí! ¡Puedes salir en tu propio folleto! Pero nuestro folleto debe hablar de algún tema científico, de algo que sea muy interesante. Por ejemplo... ¡Casis de canto! Por ejemplo, Lulu, ¿alguna vez tú te has preguntado por qué el cielo es azul? No, ¿verdad? No. Bueno, esta tiene una razón científica. Entonces, en un momento les voy a proporcionar algunos enlaces y ligas donde podrán curiosear de algunos temas científicos y podrán elaborar su folleto del tema que mayor les llame la atención. ¡Lulu en la luna! Oigan, ¿pero qué les parece si antes vemos un folleto y analizamos algunas de las características? Yo sé que este tema es muy fácil para ustedes porque ya lo vieron con la maestra Almendra. Así que vamos a ver este folleto. Este es el folleto que yo les elaboré. Ya observaron que está dividido en tres partes y cada parte tiene cierta información. Y observen, son dos hojas. Por adelante y por atrás está lleno de información. Chicos, hay que observar bien. A ver, ¿ustedes identifican cuál es el título de nuestro folleto? Exacto, las tortugas marinas. Muy bien. Y, ok, ya vieron, ya observaron que nuestro folleto tiene información breve y concisa. No es tan extenso como un periódico, ¿cierto? Ok, vamos a la segunda hoja. ¿Ya se dieron cuenta que los folletos se organizan por subtemas? Menciónenme alguno. Por ejemplo, esta página tiene cuatro subtemas. Podemos identificar los subtemas porque están de otro color, de otro tipo de letra y un poquito más grandes. También debemos recordar que para que nuestro folleto sea atractivo, debe ser colorido y con imágenes que ilustren el tema. Por ejemplo, a simple vista, si tú no supieras leer, sabrías que se trata de tortugas marinas. ¿A poco no? Porque tiene muchas imágenes que hacen referencia al tema. Además, debe contener una columna con los datos de quien elaboró el folleto. Por ejemplo, yo aquí coloqué mis datos. Puse mi nombre, mi grupo y mi escuela. Muy bien. Ahora que ya recordamos algunas características del folleto, es momento de que tú elabores el tuyo. Puedes hacerlo del tema que más te interese. Eso sí, debe ser un tema científico. Por eso te recomiendo investigar en fuentes como esta. Algunas opciones para que puedas investigar son la NASA para niños y muy interesante Junior, ya que tienen muchísimos artículos científicos que podrían ser de tu interés. Puedes ingresar, leerlos, rescatar la información más importante y elaborar tu folleto. Abajo en la descripción te dejaré los dos enlaces para que hagas clic y te manden directo a estas páginas. Así como estas dos páginas, también existen muchísimas más, así que puedes navegar por internet o quizá en algún artículo o una revista científica que tengas en casa, puedas sacar esa información para elaborar tu folleto. Una vez concluido tu folleto, por favor, tómale una fotografía. Camilla Lulú nos encantaría verlo. También puedes mostrárselo a tu familia o a tus amigos. Por poco se me olvida. ¿Recuerdan estas actividades que han hecho al finalizar la clase a lo largo de toda la semana? Bueno, hoy también tenemos una. Por favor, ingresen al enlace que está abajo, también en la descripción. Y coloquen su nombre y apellido. Y por favor, relacionen las nubes flotantes con la parte del folleto. Yo sé que esta actividad será muy fácil. Eso sería todo por hoy. Estoy muy ansiosa por ver sus folletos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!